¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme, por eso yo te digo ¡Una guía a las mujeres! Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz ¡Arriba las manos! ¡Levanta tu copa amigo, yo soy urbano! ¡El estudio de grabación de la URB Record! ¡Ven de votos los éxitos! ¡Una vueltacita y una vueltacita! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán se escucha! ¡Gualcán! 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 No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme, por eso yo te digo ¡Adiós! ¡Adiós! Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz No tienes por qué llamarme, no tienes por qué buscarme, por eso yo te digo ¡Las chicas es tu de fan! Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y vivo feliz ¡Aprégate un poquito más! Oye, tu bebé, ¿tú qué has pasado? ¡Metros! Cuando un amor ya se va, no tienes por qué llorar La vida es para gozar, debemos de aprovechar ¡Esta vueltacita con tu acan, qué bacán! Cuando un amor ya se va, no tienes por qué llorar La vida es para gozar, debemos de aprovechar Para gozar, para gozar, la gente linda de Megaerendos ¡Albino! ¡Feliz Albino Prudencio! ¡Arriba, Guadujo! ¡Ahí está tomando su cervecita! ¡Fuede Ibañez! ¡Y esposo Liela Cueva! ¡Y la ingreída, la llanita, Bañez! ¡La gente linda de Pichín, San Marcos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Una vuelta sin fe y otra vueltecita! ¡Mira la banda tan vacía! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y la gente linda de Guadujo! ¡Nancy Pachoni! ¡La familia Custiniano Chagua! ¡La familia de Don Paulino! ¡Runto y vive Don Paulino! ¡Yosef y Xiomara! ¡Mirto y Chantal! ¡Mirto y Chantal! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta con huelcán! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, que bacán! ¡Vuelta, vuelta, vuelta con huelcán! ¡Ya por ahí la te pongo a vacinar! ¡Wiz, huiz, huiz, huiz! ¡Arriba la bachita! ¡Eso malvas! ¡No me trates, no! ¡No me trates de engañar! ¡Sé que tú tienes a ti, huiz! ¡Y a mí me tratas de engañar! ¡Vaya me quedó un salón y reaccionera!